Bueno, es un agrado poder estar con ustedes hoy día. La verdad es que siempre que me toca preparar la palabra es un tiempo muy lindo en lo personal, porque es como no hago nada más que estar ahí metido en la palabra al menos dos días, así, full, 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 full. Y es como un retiro espiritual para mí. Entonces, anoche igual terminé tarde, así que si tengo un poco de cara de cansado, es por eso. Pero realmente, bueno, el pastor dejó la vara muy alta, ¿cierto?, el domingo pasado para los que estuvieron acá. Él habló acerca del apocalipsis y cómo tomar este libro del apocalipsis y entender que trae mucha revelación para este tiempo. Ahí está la alarma sonando, así que si alguien puede desactivarla, por favor. Gracias. Entonces, dejó la vara muy alta respecto al mensaje y estuve orando, gracias, y estuve orando. Señor, ¿cuál es la parte dos o qué viene para este domingo? Entonces, si está ahí la PPT, chiquillos, el título de la prédica es Apocalipsis, el mensaje de Dios para la iglesia de hoy, para cada uno de nosotros. Y es continuar la línea de lo que el pastor estuvo predicando y compartiendo con nosotros el domingo pasado. Esta va a ser una prédica un poquito larga, así que voy a tratar de ser como una metralleta que está ahí tirando versículos, así que tienen que tratar de seguir, ¿ya? ¿Amén? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya, vamos. Entonces, el pastor, el título del mensaje del domingo pasado era una mirada del apocalipsis para recibir revelación de estos tiempos. Y fue una palabra que nos confrontó, ¿amén? ¿Cierto? Que también trajo esperanza porque nos habló de, y nos recordó lo que dice la Biblia acerca del fin de los tiempos, cuando regrese Jesús, etcétera. Y también para mí, en lo personal, fue genial escuchar una forma diferente de interpretar el libro de Apocalipsis, porque generalmente nos sucede que cuando hablamos del libro de Apocalipsis es como algo difícil de abordar, tenemos muchos cuestionamientos, a veces no lo entendemos, ¿cierto? ¿Qué es esta bestia? ¿Qué es este dragón? ¿Qué son estos 144.000? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el 666? Etcétera. Entonces, muchas veces no lo entendemos y como no lo entendemos, no pescamos mucho este libro, pero resulta que la palabra dice, que vamos a ver más adelante, que el leer este libro nos hace dichosos, supremamente bendecidos y no lo pescamos porque no lo entendemos. Entonces, la prédica del domingo pasado realmente me gustó mucho porque fue una forma de abordar el libro de Apocalipsis diferente. Y como anécdota les cuento que cuando me convertí, el año 2003, cuando tenía 16 años, cuando estaba en tercero medio, que siempre digo lo mismo, hace mucho tiempo atrás, tenía 16, ahora tengo 34, imagínense, tengo tres hijos, wow. La anécdota es que cuando me convertí, la pastorcita me regaló, ella fue la que me regaló mi primera Biblia. Y yo dije, wow, qué leo, así, tenía como mil páginas, qué leo. Y no sé por qué, adivinen qué libro fue el primero que leí cuando me convertí. Apocalipsis, qué loco. La vi, la bestia, el dragón, las siete cabezas, los diez cuernos, no sé cuánto era. O sea, señor, quedé loco, así, cómo se me ocurre leer, por el primer libro de la Biblia, podría haber leído un evangelio romano que explica la salvación y todo, pero no, Apocalipsis, quedé loco. Pero con los años, pude estudiarlo en mayor profundidad y ha sido de mucha bendición. Y el domingo pasado vimos que esta forma nueva de abordar el libro de Apocalipsis es que debemos entender que no es un libro que solo habla de cosas del futuro y que por eso a veces, como no lo entendemos, no lo pescamos, dicen, no, en algún futuro ocurrirá esto, debemos entender que es un libro de revelación para los cristianos de toda época y de toda nación, que nos exhorta a obedecer a Cristo y mantenernos fieles a Él, a pesar de la influencia de la bestia, la cual se expresa en la cultura de cada generación. Es decir, la iglesia primitiva, cuando estaban los apóstoles vivos, tuvo sus propias luchas con la bestia de ese tiempo. ¿Cuáles eran? El imperio romano, el emperador Nerón que los persiguió, que los cerraba por la mitad, que los ponía ahí para que lo coman las fieras, que los prendía ahí como antorchas humanas, que los persiguió, que los acusó del gran incendio de Roma, etcétera. también tenía que luchar con falsos maestros y con falsos profetas y falsas doctrinas que se levantaron ahí en el primer momento en que la iglesia primitiva surgió. Esas eran sus luchas. Después el pastor Jairo nos dijo el domingo pasado que también la iglesia en la Primera y Segunda Guerra Mundial pensó que ya iba a venir Cristo y que al no suceder esto también tuvieron que perseverar y mantener la fe en medio de regímenes políticos, en medio de persecución, etcétera. La iglesia de la generación de nuestros padres y abuelos también tuvieron su propia batalla de fe. Por ejemplo, aquí en Chile, la crisis política y social que se vivió también cuando los evangélicos tiempo atrás eran muy denostados, ¿cierto? Ser evangélico era como participar de una secta, no tenían derecho a ser sepultados o a recibir una digna sepultura, toda una persecución. Entonces, cada generación desde la iglesia primitiva hasta nuestros días tiene que enfrentarse con una bestia que se manifiesta a través de la cultura y a través del mundo que es antivalórico o antiprincipios de Dios. Y hoy nosotros también tenemos una lucha espiritual con la bestia de este tiempo. Eso es algo que me llamó la atención de la prédica del domingo pasado. Cuando nosotros hablamos de la bestia o estas figuras que salen en el libro Apocalipsis pensamos que son algo para el futuro. Pero cada generación ha tenido que enfrentarse como una manifestación de la bestia en su tiempo. Porque recordemos, como dijo el pastor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones de maldad. Entonces, huestes espirituales que han estado funcionando desde Adán y Eva cuando la serpiente engañó a Eva han seguido funcionando en todos estos miles de años de historia y no creamos que están inoperativas y que solamente se van a manifestar en algún futuro. Están operativas. Entonces, el pastor decía uno de los grandes errores es creer, tenemos los dos extremos, o darle mucha potestad al diablo, así como va a vivir como atemorizado del diablo en todo. Ese es un extremo que no está bien porque dice que, bueno, Dios es más poderoso que el diablo, ¿cierto? Todo eso lo sabemos, pero el otro extremo es vivir como si no existiera, vivir como si no tuviera una influencia, vivir como si esta figura de la bestia a nosotros nos resbala, no nos entra en bala, no nos afecta la influencia de la bestia. Eso está mal. Tenemos que vivir acá en el centro donde entendemos que sí hay una operación de estas huestes celestiales en las regiones de maldad, pero que también Dios tiene la soberanía, el control y el gobierno. ¿Amén? Entonces, ese es un error que a veces cometemos, dejamos ese libro así como rezagado, como es el último de la Biblia, no lo pesco tanto como no lo entiendo, pero eso me gustó de la predicación del domingo pasado. Entender que, en medio de esta sociedad, que muchas veces dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, en medio de ideologías perversas que buscan corromper el diseño de Dios para la familia y nuestros niños, y ahí el pastor habló acerca de la ideología de género y tantas otras cosas más que vemos en este tiempo, tenemos que entender que esa también es una lucha contextual con esta figura de la bestia. Y asimismo, ojo con esto, nuestros hijos y nuestros nietos también van a tener una lucha espiritual con la bestia. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pero en realidad el tema es qué hijos nosotros vamos a dejar en este mundo. Hijos que influencien esta sociedad, hijos apasionados por Dios, que aprendan de chiquitito a orar, a leer la Biblia, con Biblia para niños, ¿cierto? No la van a regalar ahí la Biblia de a poco, ¿cierto? Pero que ellos aprendan y que ellos puedan influenciar el mundo. Así que ellos también van a tener esta lucha con la bestia en la expresión cultural que a ellos les toque vivir en los tiempos que vienen. Esta forma de ver el libro de Apocalipsis cambia totalmente la visión que tenemos de este libro y la forma en que lo interpretamos. Porque trae a nuestro tiempo las cosas, trae a nuestro tiempo lo que pensábamos que era del futuro lejano que en algún momento iba a venir la bestia del anticristo, lo traemos acá al presente y somos entendidos en los tiempos. Trae a nuestro contexto cultural y social las palabras de esperanza de un gobierno de Dios que va a venir, va a venir un gobierno de Dios, van a venir las bodas del cordero, va a venir Jesucristo por segunda vez, aleluya, por fin va a instaurar su gobierno de justicia y de paz. Pero también este libro nos habla de advertencias para hacer frente y resistir a la bestia en los años que nos toque vivir aquí en la tierra. Los años que nos toque vivir vamos a tener una lucha con el pecado, vamos a tener una lucha con la bestia, por eso la Biblia dice que nuestra carrera en Cristo es de fe de principio a fin. Hasta el día en que nos graduemos, nos muramos y abramos los ojos en la presencia de Dios y por fin, Señor, estoy contigo, por fin, Señor, por fin ya esta lucha con el pecado, esta lucha con mi carácter, esta lucha con quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, por fin, Señor, se va a acabar. Así que este libro nos refresca la memoria de aquellos que hemos creído en Cristo y tenemos escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Nos refresca la memoria de que seremos vencedores con él, de que estamos del lado victorioso, de que estamos del lado del equipo que gana, que no es el Colo-Colo, eso diría el pastor estamos del lado del equipo que gana al final de los tiempos, o sea, en Cristo, por eso somos ya vencedores, quizás no lo vemos todavía, luchamos con el pecado, nos cuesta de repente agarrar este carácter que tenemos y queremos hacerlo bueno, terminamos haciéndolo malo, nos cuesta, pero estamos del lado del equipo vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice la palabra acerca del mismo libro de Apocalipsis, dichoso, supremamente bendecido significa ese dichoso, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, que es heavy haber sido un apóstol hace dos mil años atrás, discípulo de Jesús, discípulo de los apóstoles, luego y que la iglesia primitiva crecía y crecía y escuchar esto y leer esto o escucharlo de alguien que estaba recitando este libro, el tiempo de su cumplimiento está cerca y ellos decían el Señor ya viene, ya viene y no vino y después en las diferentes edades en guerras rumores de guerras primera, segunda guerra mundial viene Jesús y no vino el año 2000 se acuerdan que todo estaba que iba a haber un cambio de milenio y todo estaba ahora sí que viene no vino todavía porque el Señor no es que no quiera venir sino que él está aguantando su segunda venida para que todos puedan llegar al conocimiento del Señor porque él tiene misericordia del mundo entero de que toda nación puede escuchar el mensaje del evangelio y ahí recién va a venir el fin entonces dice dichoso el que lee dichosos los que escuchan pero sobre todo dichosos los que hacen caso porque podemos escuchar podemos leer pero el tema está en hacer caso de lo que está acá porque el tiempo de su cumplimiento está cerca entonces cada generación está cerca porque nadie sabe ni el día ni la hora entonces cada generación está cerca no podemos decir que ahora no estamos cerca estamos cerca porque esta palabra lo dice así y debemos vivir en alerta espiritual despiertos espiritualmente supremamente bendecido será el que lee escucha lo que está en este libro no solo el que lee y escucha sino los que hacen caso de lo que está escrito y el pastor nos habló de tres tipos de personas ¿se acuerdan? tres tipos de personas que habla el texto bíblico en Apocalipsis primero los que adoran a la bestia que son engañados que adoran el mundo que adoran la forma en la cual se mueve el mundo y que son los incrédulos o los inconversos de estos tiempos que son engañados por la bestia no están inscritos en el libro de la vida hay otro tipo de personas que son los salvos que han creído en Jesús que están inscritos en el libro de la vida pero que han negociado con la bestia por eso el texto decía en una parte pueblo mío sale sale de ese ambiente o de esa influencia de la bestia para que no te llegue la calamidad o las plagas que venían salgan de ahí decía son aquellos que han negociado con la bestia y viven un sincretismo religioso una mezcla entre ser cristiano y ser del mundo que es heavy eso pero yo creo que en cada uno de nosotros ha habido sincretismo yo creo que ninguno de nosotros puede decir no, no jamás cuando en cada uno de nosotros ha habido sincretismo y eso tiene que ver con ser transparente con Dios y reconocer nuestro error y arrepentirnos el tema es que vamos a seguir haciendo vamos a dejar que ese sincretismo siga creciendo en nuestro corazón que no sé en nuestro matrimonio lo vivamos como dice el mundo o según los principios de Dios que la crianza de nuestros hijos lo vivamos como dice el mundo porque tengo este sincretismo o vivo mi paternidad como dice la Biblia o vivo mis relaciones con los demás como dice el mundo lleno de amargura sin perdonar etc o lo vivo como dice Cristo y también está el tercer tipo de personas que son los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús y la pregunta que me hacía mientras preparaba esta palabra es qué tipo de creyentes somos o qué tipo de creyentes queremos ser somos aquellos que son radicales en seguir y obedecer a Jesús pero en todo ¿cierto? en todo o de aquellos que viven un sincretismo religioso es fuerte esta pregunta es dura es como ay señor que como decía el pastor que el señor me pide confesado es duro pero tenemos que hacernos estas preguntas dentro del libro de apocalipsis hay siete mensajes específicos para siete iglesias cuando el apóstol Pablo perdón cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos ¿cierto? que era el último de los apóstoles que había quedado vivo dice la historia del cristianismo que todos los demás apóstoles habían sido matados ¿cierto? Pedro crucificado de forma invertida otros lanzados desde partes muy altas de un templo apedreados aserrados etcétera así que Juan era el último que quedaba vivo y dice la historia cristiana que a él lo intentaron de matar en aceite hirviendo y lo pusieron allí para que él negara a Jesús etcétera para que muriera y no murió milagrosamente no murió y como no murió entonces lo llevaron a la isla de Patmos y estando en la isla de Patmos dice que él recibe esta revelación del Espíritu del Espíritu Santo ¿cierto? y de viendo a Jesús en su gloria y Jesús le da un mensaje en la primera parte de Apocalipsis para estas siete iglesias que estaban en esa región Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y aquí tenemos otro mapa que nos muestra un poquito dónde estaba Patmos ahí en rojo donde estaban las siete iglesias allí y aquí por acá estaba Jerusalén y donde se vivieron los primeros hechos con Jesucristo con los apóstoles pero luego vemos aquí la isla de Patmos es otra región es otro sector donde Juan recibe esta revelación y mientras leía me puse a leer lo que Jesús le decía a cada una de las iglesias son siete y mientras leía es el mensaje que Jesús decía y el contexto cultural para cada una de las iglesias podríamos hacer una prédica para cada una de ellas para cada una de ellas podrían ser siete prédicas siete domingos pero hoy quiero hacer un repaso así muy rápido de cada una de ellas y que el Señor nos hable y que el Espíritu Santo nos hable de si hay sincretismo religioso o si hay algo de lo que Jesús dijo a estas iglesias que también es para nosotros hoy porque tenemos que empezar a cambiar el chip el switch no sé de que el libro de Apocalipsis no es algo para el futuro solamente sino que también tiene que ver con nuestra realidad cultural contextual y vamos a la primera la iglesia de Éfeso Jesús le dijo a esta iglesia conozco tus obras tu duro trabajo y perseverancia ha sufrido por mi nombre sin desanimarte sin embargo y ahí viene como decía como decía Rodolfo ¿cómo era? saca tu huasca señor así decía así como cuando había una palabra así fuerte saca tu huasca señor así decía en otra comunidad que él participaba antes sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor esto no es solo para la iglesia de Éfeso es para nosotros también ojo con eso recuerda de donde has caído arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que hacías al principio cuando me conociste cuando yo era todo para ti cuando pasabas horas y horas orando horas y horas leyendo la Biblia recuerda de donde has caído recuerda del hoyo de donde te saqué recuerda los pecados que te perdoné recuerda como era tu vida antes de conocerme y en las cosas que estabas metido y como vino mi mano poderosa y te rescaté de allí a veces nos pasa o nos puede pasar que tenemos un duro trabajo que perseveramos que hacemos esto y otro como Marta y estamos sirviendo en el reino de Dios pero puede ser que estemos descuidando la parte más importante como dice acá la Biblia para la iglesia de Efeso que es la intimidad con Dios le quiero decir algo servir en el reino de Dios no es malo pero no es lo primero eso me lo digo a mí también eso me lo digo a mí también no es lo primero lo primero y la parte más importante es estar con Jesús de esa fuente de intimidad con Jesús donde estamos con la vida y nosotros somos los pámpanos y ahí viene el nutriente y el agua espiritual que necesitamos de esa abundancia es que fluya hacia mi familia que fluye para una consejería que fluye para servir en el reino que fluye para ir a dadores de amor que fluye para todo lo que hacemos es de mi intimidad entonces si yo estoy sirviendo acá abajo y esforzándome Señor yo te quiero servir con todo mi corazón para que tú me ames más Señor te dice yo te voy a amar igual porque te amo no te tienes que esforzar para que yo te ame más es que Señor yo quiero pagarte el perdón por mis pecados tranquilo yo te amo te perdoné por mi gracia no tienes que esforzarte para que yo te ame más ni para ganarte algún puesto como se lo pedía a Juan y Jacobo que querían sentarse a los lados pero si lo más importante es que seas un íntimo de Jesús que ponga su cabeza en su costado que llore en su presencia que estés ahí en intimidad porque esa es la parte más importante no abandonemos nuestro primer amor nuestra devoción por Jesús cuando lo buscábamos con desespero cuando Él era nuestra prioridad no dejemos que el duro trabajo que hacemos en el reino nos aleje de la mejor parte recordemos de donde hemos caído las cosas que Jesús nos perdonó eso nos va a ayudar a reenfocarnos de nuevo arrepintámonos y volvamos a practicar las cosas que hacíamos en el principio ¿qué es lo que hacíamos en el principio? a ver ¿quién se acuerda? orar orar como loco leer la Biblia como loco leer Apocalipsis como el primer libro eso hacíamos pasábamos tiempo con Jesús tiempo de calidad Bill Johnson un pastor conocido dice a aquellos que se convierten al Señor y están así locos y con fuego por el Señor dice ok en 20 años invítame a tomar un café y cuéntame también del mismo fuego que tienes después de 20 años atrás porque de eso se trata de mantener el fuego del primer amor encendido la iglesia en Esmirna Jesús le dice conozco tus sufrimientos y tu pobreza las calumnias que ha recibido de parte de los judíos que eran muchos en ese tiempo en Esmirna y que criticaban a los creyentes pero dice no tengas miedo de lo que estás por sufrir habla de persecución habla de sufrimiento te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel por causa de Jesús para ponerlos a la prueba a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida este mensaje nos habla de que aunque pueda venir sufrimiento y persecución hay que ser fiel al nombre de Jesús incluso hasta la muerte hay una historia del obispo de Esmirna que me encontré que se llamaba Policarpo que en el 155 en el año 155 después de Cristo fue llevado a donde lo tengo acá fue llevado no sé si a un horno de fuego o algo así y cuando la arrestaron el guardia que lo arrestó le decía Policarpo que era el obispo de esta iglesia le decía pero que te cuesta solo di César es el Quirios y si tu dices César es el Quirios te van a dejar libre no te van a matar decir César es el Quirios es decir César es Dios César es el Señor y ese capitán de la guardia le decía dilo nomás que importa pero Policarpo era inamovible en su convicción de que para él el único Señor el único Quirios era Jesucristo no importa si lo mataban que heavy el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir y Policarpo dijo 86 años le he servido a Dios y él no me ha hecho nunca ningún mal ¿cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? el procónsul le amenazó con la hoguera ahí está hoguera y Policarpo replicó tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida pero no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno ¿qué esperas? haz lo que quieras conmigo wow y se ofreció como un mártir él murió como un mártir testigo de la fe y dice la historia que él fue un hombre un general de Dios para los cristianos de ese tiempo y para los que vinieron después y todos recordaban a Policarpo por su fe por su entrega y porque no estuvo dispuesto a claudicar aun cuando lo iban a meter a la hoguera tremendo la iglesia de Pérgamo Jesús le dijo sé donde vives allí donde Satanás tiene su trono sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mi no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam tiene que ver con el antiguo testamento el que señó a Balaam a poner tropiezos a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales ah sigue toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas por lo tanto arrepiéntete de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca ellos toleraban la doctrina de Balaam y los nicolaitas que les explico enseguida ellos trataban los que se seguían la doctrina de Balaam y los nicolaitas trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse al mundo dale nomás toma nomás si tienes droga úsala nomás hoy día ¿cierto? en este tiempo no importa no importa desenfrenarse en vicios no importa temas de inmoralidad sexual como pornografía dale nomás esta vida esta vida es una sola así que vívela a concho no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo ofrecer culto al emperador César comer carne ofrecía a los dioses actos sexuales y morales que en ese tiempo en los templos paganos habían mujeres que ofrecían servicios sexuales prostitutas para que cualquier persona pueda ir y tener relaciones con ellos y estas personas enseñaban y les decían anda a ese templo pagano acuéstate con una mujer que no sea tu esposa no podemos tolerar el pecado el problema de ellos es que toleraban el pecado toleraban eso no podemos tolerar el pecado si tengo problemas relacionales sexuales adicciones o con lo que hablo si tengo problemas de murmuración u otra forma de pecado no puedo quedarme sin hacer nada debo hablar debo pedir ayuda a Dios y a mis pastores y debo poner de mi parte para que Dios haga una obra en mí la iglesia antiatira conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio y tu perseverancia sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel otra vez habla de tolerar cosas que nos permitimos cosas que no le ponemos un límite sino que ah no importa un poquito más de esto toleras a Jezabel esa mujer que dice ser profetiza con su enseñanza engaña a mis siervos pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos no se sabe con certeza quién era Jezabel de Teatira pero se cree que ella tenía una actitud hacia la iglesia o su enseñanza hablaba de de que no había necesidad de ser exclusivos en el culto a Jesucristo no es necesario que seas tan fanático para el Señor y sobre todo que no tenían por qué negarse a decir César es el Quirio César es el Señor y quemar incienso para dioses falsos lo más probable es que Jezabel enseñara que un cristiano debe amoldarse al mundo actual cuando la palabra es bien clara y nos dice que no nos amoldemos al mundo actual Jesús dijo después retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga la iglesia en Sardis Jesús le dijo conozco tus obras le llama la atención eso siempre Jesús dice conozco tus obras sean buenas o malas siempre Jesús las conoce tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto y que le dice despierta reaviva lo que aún es ser rescatable pues no he encontrado en tus obras no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios así que recuerda lo que has recibido y oído obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón y cuando habla aquí de que despierte es porque espiritualmente estaban dormidos espiritualmente no estaban alerta espiritualmente no estaban prendidos cuando la Biblia nos dice que tenemos que estar alerta que tenemos que velar que estar firmes que esforzarnos ellos estaban sufriendo un letargo espiritual ojo con eso ojo porque eso habla de nuestra relación con Jesús dice reaviva lo que aún es rescatable que el fuego del Espíritu Santo el viento del Espíritu Santo avive ese fuego solo quedan dos vamos que se puede la iglesia en Filadelfia dice conozco tus obras sé que tus fuerzas son pocas pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre de todas las siete esta es la que estaba mejorcita vamos por ser la iglesia de Filadelfia amén dice ya que has guardado mi mandato de ser constante ellos habían sufrido persecución habían sufrido la prueba habían sufrido enfermedad habían sufrido situaciones difíciles pero había se habían mantenido constantes como te has guardado ya que has guardado mi mandato de ser constante habían salido bien yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación es como Jesús diciendo tú has sido constante yo te voy a guardar tú me has honrado yo te voy a bendecir te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en esta tierra mientras leía esto decía wow esto se parece mucho al coronavirus te guardaré de la hora de la tentación es decir de la prueba que vendrá sobre el mundo entero el coronavirus es una prueba que ha venido sobre el mundo entero vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona era una iglesia fiel y constante a pesar de las pruebas pasadas Dios promete guardarnos del mal y la prueba que vendrá sobre este mundo entero vengo pronto y la última y final algunos dicen gracias señor en su mente en su mente porque no lo dicen fíjense que esta última que es la iglesia de la odisea es la única iglesia que no tiene nada bueno tiritón ¿cierto? remese escalofrío en la espalda uy señor ve algo bueno en mí por favor dice conozco tus obras sé que no eres ni frío ni caliente ni chicha ni limonada ojalá fueran lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio o sea ni cristiano ni del mundo sino que ahí ¿cierto? la izquierda y la derecha así era como ay señor un día de Jesús un día del mundo un pasito por aquí un pasito por allá ojalá fuera lo uno o lo otro es como Jesús diciendo no sé cómo agarrarte no sé cómo evaluarte porque eres como tan mezcla por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca ¿cuántos han comido cosas tibias? cuando es caliente ya caliente cuando es frío pero algo tibio un queque tibio te hace doler la guata ¿le ha pasado eso? dice eres tibio estoy por vomitarte de mi boca dice soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada eso es porque el sector de la iglesia de la odisea tenía mucha opulencia tenía mucha riqueza en lo material en lo económico en lo textil y también dice que fabricaban colirio que es lo que dice más adelante dice soy rico me he enriquecido no me hace falta nada pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable el pobre ciego y desnudo eres tú es fuerte por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista preguntas para hoy y los músicos pueden pasar por fin perdón si me he demorado más pero yo dije no puedo pasar cuatro iglesias tres iglesias tienen que ser las siete así que gracias por el tiempo extra que han brindado para escuchar la palabra de Dios ¿qué tipo de creyentes somos? que fueron las preguntas iniciales ¿qué tipo de creyentes somos? ¿somos de aquellos que son radicales en seguir y obedecer a Jesús o de aquellos que viven un sincretismo religioso? como dije al principio son preguntas fuertes pero a la luz de las escrituras son muy necesarias debemos darnos cuenta de en qué áreas nosotros hemos negociado con la bestia y tenemos este sincretismo religioso y nos hemos amoldado al mundo actual cada uno tiene que hacer una evaluación yo podría hacer una lista aquí ponenlo ahí la lista ¿se acuerdan de los que fueron al bienvenido a la viña? teníamos una lista podría haber hecho eso pero cada uno tiene que hacer una evaluación ¿qué hay de sincretismo religioso en mi vida? ¿en qué áreas me estoy amoldando al mundo actual? esto no es cuestión de que el amoldarnos al mundo actual signifique o el no amoldarnos al mundo actual signifique que tengamos que salir del mundo retirarnos del mundo sino que trata de vivir de una manera diferente en medio de este mundo Jesús dijo que elijamos perdón Él dijo no podemos servir a dos señores o a Dios o a las riquezas o a Dios y a la bestia o a Dios y al mundo debemos elegir a quien vamos a servir cuando nos equivocamos debemos pedir perdón esa es una forma de estar en los principios de Jesús y fíjense el lindo Jesús que tenemos este es el mensaje final es como la conclusión de las siete iglesias que se lo dice a la odisea pero es como la conclusión de las siete iglesias dice yo reprendo y disciplino a todos los que amo entonces todo lo que leemos en las siete mensajes no es que Jesús esté ahí yo reprendo y disciplino a todos los que amo a todos los que ya compré con mi sangre porque son salvos pero quiero que también sus obras tengan que ver con su salvación por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete eso nomás tenemos que hacer ser fervoroso y arrepentirnos si hay algún camino de maldad de perversidad al tiro enrilarnos en el camino que corresponde y listo no vivir en la culpa enrilarnos con el Señor enrilarnos mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono el que tenga oídos como nosotros que estamos acá como todas las generaciones que han escuchado este mensaje hasta este tiempo el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias así que vamos a ponernos de pie Señor en el nombre de Jesús queremos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú estás diciendo a la iglesia hoy Señor el libro de Apocalipsis no es un libro para el futuro solamente es un libro para nosotros hoy lo ha sido así así lo tomó la iglesia primitiva así lo ha tomado la iglesia a través de los siglos de los años de las edades de los tiempos es un libro para nosotros hoy y tú a cada generación dijiste el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia hoy a la iglesia hoy en este contexto que estamos viviendo político y social en Chile en este contexto de proyectos de ley anticristianos antibiblia antiprincipios del reino para nuestro contexto esto se refiere a nosotros y todo esto se aplica a nosotros así que Señor ven trayendo revelación mientras te adoramos para ser radicales para no ser de esos creyentes sincréticos sino ser de esos creyentes radicales obedientes y fieles a ti Jesús en tu nombre Señor te adoramos de esos creyentes Gracias por ver el video